El principal introductor de frutas y verduras en la isla dio a conocer que los precios del limón y el tomate han bajado afortunadamente, debido a que antes se podría conseguir en 45 pesos el kilo y ahora ronda entre los 23 pesos. Cuando el limón subió de precio que comparado con otros municipios es mayor, el producto se bajaba a destiempo y antes de madurar de las plantas y los limones carecían de jugo, por lo que además de estar caros no cumplían con la calidad que deberían tener. Sí, mira, afortunadamente en el país ha mejorado toda la situación del clima y tenemos el limón a la baja, lo pudimos tener en el mes anterior hasta 40 pesos, 45 y ahora tenemos a 22, 25, 20 pesos y bien a la baja, igual que el tomate se incrementó y ahora lo tenemos igual a buen precio, a 14 pesos, cuando se había subido a 25, 30 pesos antes de tiempo y ahora el producto ya está más grande, ya cumplió su vida en el árbol para que pueda ser cortado. Pues nada, como siempre sabemos que la ciudadanía es la que sale más afectada, entonces nosotros estamos siempre trabajando en pro de ellos para que estén mejor, ¿verdad? Indicó que en las malas temporadas de venta, los hoteles son los principales compradores en la isla. Sí, los hoteleros, sobre todo en estas temporadas que fue una temporada buena este mes anterior, que tuvimos una buena ocupación, pero ellos siempre son selectos porque pues tratamos todos desde ellos hasta nosotros a mantener al turismo, ¿no? Turismo que nos afecta también, el año pasado fue terrible y este año ha ido mejorando. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancourt.